Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición especial de La Buena La Veo, porque nos acompañan hoy Ana Valeria y Samuel Ríos y Valles, que son la protagonista y el director de la película Los Días que no estuve. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Samuel, la primera pregunta es para ti. ¿De dónde viene la idea de esta historia? Pues viene de un sentimiento como universal, que es el no estar a gusto en donde estás y quieres estar en otro lado. A mí la verdad es que eso es algo que frecuentemente me pasa, ¿no? Cuando estoy en una situación de estrés o algo así, siempre estoy con que si en lugar de estar haciendo esto estuviera en España con una cafetería, ¿sabes? Entonces, esa onda de idea de decir, bueno, y si dejara todo y me fuera a empezar así, empezara de nuevo. Y la vez que de ahí salió, yo traía esta inquietud. Y justo con unas ideas muy básicas, hablé con Luis Gamboa y Pablo Aramendi, que son los otros guionistas junto conmigo. Y ellos empezaron a desarrollar toda esta historia y ya crearon los personajes y tal. De ahí partió, digamos. Ana Valeria, ¿cómo llega este personaje a ti? Pues, en realidad, este personaje y este proyecto llegó en un momento muy especial para mí. Yo venía de una situación personal un poco difícil. Estaba en un momento medio convulso en mi vida. Y de repente me ofrecen este personaje diciéndome así de, hay un rodaje que empieza en tres semanas y quiere ver el director. No tienes que hacer casting, solo tienes que llegar a hacer callback con el actor, que ya era Martín Altomaro. Y dije, ah, ok, 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 bueno, va, hagámoslo. Y ya cuando me dijeron que se grababa en las playas de Oaxaca, dije, sí, bueno, sí, no, sin pensarlo. Firme en contrato a ciegas. ¿Cómo trabajaron en la química, Ana, con Martín? ¿Cómo trabajaban ustedes dos juntos los personajes para esa relación que tienen tan bonita padre e hijo? Sí, la verdad es que Samuel tiene una dirección de actores bien, bien padre y bien bonita. Y todos llegamos como una semana, una semana y media antes a San Agustinillo, que fue como nuestra locación fuerte, la playa de San Agustinillo. Y empezamos a hacer como un montón de ejercicios para desglosar el texto y de verdad ir texto por texto viendo cuál era el subtexto de cada uno de los personajes y qué querían decir en realidad. Y haciendo un montón de ejercicios, de analogías, contándonos un montón de cosas. Eso fue algo bien padre que Martín y yo tuvimos como tardes enteras de estar platicando. Y que platicábamos de que si su banda favorita era YouTube y resulta que mis papás a mí me criaron escuchando YouTube. Entonces eran como pequeñas coincidencias muy bonitas que fueron haciendo como esas sutilezas para la ficción. Samuel, ¿cómo armaste el casting de la película? Pues mira, Martín fue el primero que apareció y prácticamente le apareció desde que estábamos en el guión. O sea, yo una vez vino a mi casa porque lo conocía de antes, lo había visto trabajar mucho en teatro y me gustaba mucho lo que hacía en teatro. Y justo platicaba con él porque queríamos poner una cosa de teatro y le platiqué de este proyecto y me dice, le dije, pero eso no es para ti, es alguien más grande. Me dice, ¿cómo? ¿De qué edad es? Dije, no, pues como 45. Bueno, me dice, yo tengo 42. Dije, ah, pues sí puede ser. Y de ahí enseguida se me metió a la cabeza Martín y justo también me parecía que era un reto padre porque Martín hace más cosas de comedia. O hasta entonces estaba haciendo más cosas de comedia, pero yo lo había visto actuar en teatro y dije, él puede ser, sí puede llevar como este, el peso de este personaje. Y entonces básicamente todo partió de él. Es decir, ya que lo tenía elegido cuando ya hicimos casting, pues todo tenía que ver con, ok, la que es su actual novia, si podría ser su novia. Entonces era un poco esa búsqueda. El caso de Irene Azuela, por ejemplo, también los había visto yo actuar juntos a ellos y aparte sé que se llevan muy bien. Y dije, ellos, ella puede ser perfecta para su ex esposa. Ana Valeria estaba increíble porque aparte tenía un parecido más o menos físico a Irene y entonces eso me ayudaba muchísimo. Y ahí poquito a poquito fue como esa selección. José Sefami, por ejemplo, también le hablé también mucho tiempo antes porque, justo porque iba a ser un corto con él y a la mero no lo hicimos, pero me quedé con esta onda de trabajar con él. Y, por ejemplo, para su papel, de todos modos hicimos otro casting, pero acabé volviendo a él. Y la verdad es que siento que como que todo se alineó. Lo que decía ahorita Ana Valeria es muy cierto. Como que la convivencia que teníamos allá, el haber logrado que hubiera esos tiempos para que Martín y Ana Valeria se conocieran un poquito más personalmente, digamos. O sea, había cosas que en algunos casos de los actores les decía, a ver, tienes que decirle un secreto que nadie más sepa y no lo voy a oír yo nada más entre ustedes, ¿sabes? Como para crear como esa esa intimidad y esa conexión entre ellos. Y la verdad es que creo que se logró. Tuve la fortuna, pues, de que, por ejemplo, Sefami, José Sefami y Martín ya se conocían y se llevaban bien. Entonces, lograr esa química que hay en el restaurante y esto, pues, era bastante fácil, ¿no? Y así se fue armando como rompecabezas, pero como les digo, partiendo de Martín y de ahí como todo alrededor. Eso fue. A todos nuestros invitados al programa siempre les hacemos una pregunta. Queremos saber cuáles son sus cinco películas favoritas y por qué. Nos interesa mucho el por qué. No sé quién quiera empezar a decirme cuáles son sus películas favoritas y por qué. Es como examen esa pregunta. No, porque son tus gustos, pero son las que más ves. Algo así. Vas, Samuel. Pues, mira, yo es que a mí me gusta mucho siempre el... Digo, ¿cómo lo que dijiste cinco? Porque cuando me dicen cuál es tu película favorita, así es como complicado. Pero hay como diferentes películas que me han gustado y por razones medio raras. Por ejemplo, El Imperio Contraataca de la saga Star Wars me gusta porque de niño es como el primer recuerdo que tengo de que me gustaba el cine, pero hacerlo. Es decir, yo tenía grabado un behind the scenes en un cassette Betamax de estos viejitos en casa de mis papás. Y tenía grabado así del Canal 5, de no sé dónde, este programa. Y no es que viera la película. Veía muchas veces seguidas. Me encantaba poner el cassette y ver el behind the scenes y ver los escenarios en verde y todo, todos los tipos colgando. También me fascinaba. Entonces, a esa película justo le tengo como mucho cariño por eso, porque siento que es como mi primer gusto por lo que pasaba detrás de las camas. Me gusta, por ejemplo, mucho, tengo un tema ahí también con la muerte y hay una película que no pasó sin pena ni gloria con John Travolta que se llama Fenómeno. Y me gustó porque justo había un momento, una escena que me parecía así increíble cuando él lo diagnostican con una enfermedad que se va a morir. Y hay un momento en que la chica está viviendo sus últimos momentos de vida increíbles y le dice a la chica, oye, tienes que hacerme caso. Esto está sucediendo ahora. Están los dos acostados y eso me pareció como súper conmovedor. Entonces, la película me gusta. Por eso, como les digo, ni siquiera es que sea tan buena la película, pero eso me gustó mucho. Me gusta, por ejemplo, también la de las alas del deseo. No es cierto, Far Away So Close, sí, de Bean Benders. Como que este tema de que haya alguien o poder tú ser esa persona con alas que está y tiene como esa convivencia con la gente y por otro lado no está. Esos personajes me parecían increíbles. Bueno, me gusta también mucho Inception de Christopher Nolan porque me parece, esa y memento, por ejemplo, creo que son los dos que me gustan del mucho. Me parece brutal la forma en que acomoda las cosas. Bueno, en general, este Christopher Nolan me parece, me parece un genio, pero como esa película, me acuerdo que como ir con las capas una sobre otra y ir entendiendo lo que pasaba. Puta, para mí me encanta, me encanta eso. O sea, si es y ese sería creo que mis 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 favoritas. Muy bien, muchas gracias. Ay, qué bueno que te tardas porque ya tuve tiempo. Creo que mi película favorita y no es ni siquiera que la haya visto tantas veces porque hay películas como que las ves y las ves y las ves y te siguen gustando cada vez más. Y esta película la he visto muy pocas veces y cada que la veo es como de verdad, esta es mi película favorita. Es París, Texas, de Bean Vendors y creo que justo también porque cuando la vi, dije yo quiero hacer eso. Yo no sé cómo, pero yo quiero hacer algo así y quiero hacer una escena como la de Natasha Kinski en su recamarita y quiero hacer eso. Y cada y la tomo de referente para un montón de cosas. El Castillo Vagabundo y el viaje de Chihiro de Hayomi, o sea, que creo que también son como películas muy importantes y como muy, sí, 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 como referentes en mi vida que justo las vi muy chicas y también me di cuenta de que me gusta mucho el cine, me gusta mucho estar en una sala de cine y ver y disfrutar y que las, y que lo que esté viendo me haga sentir cosas y me haga reflexionar cosas. Aún así, tenía como menos de 10 años cuando las vi, ¿no? Me gusta mucho la película de Black Panther, no sé por qué, siempre me viene como a la cabeza que es como, no me encantan las películas así de superhéroes, ni Marvel, ni DC, ni nada de eso, pero esa la disfruté muchísimo y siempre que la veo la disfruto todavía más. Y los días que no estuve, yo creo. A mí sabe que me faltó, Her, la película de Spike Jonze, este, Her, me encanta. Ay, sí, también, también. Y me acordé que también te gusta, Ana Valeria, y el soundtrack es una belleza. Sí. Muy bien. Ahora, bueno, la siguiente pregunta también es para los dos. ¿Por qué tenemos que ver Los Días que no estuve? Samuel. Pues, yo siempre he dicho que es una película que siento que en este momento, y no me refiero a este momento solo por el tema de la pandemia, sino en este momento como de donde estamos la humanidad, siento que es una película esperanzadora. O sea, creo que de pronto vale la pena poder como tener este mensaje de todos nos hemos equivocado mil veces, pero no importa lo mal que lo hayas hecho, si a algún punto te puedes detener y decir, a ver, vamos otra vez, vamos a empezar de nuevo y hacerlo bien. Entonces, me parece que eso es el mensaje de la película y siempre, y creo que es algo como muy positivo en este momento de que como seres humanos entendamos eso, ¿no? Cuando tenemos cosas como tan torcidas en general, que le hemos regado casi con el clima y que son muchas cosas, creo que es un buen momento para parar. Ana Valeria. Yo creo que hay películas que desde que ves el tráiler, lo digo porque mucha gente me lo ha comentado, que ves el tráiler y dices, esto me va a hacer llorar y esto me va a partir emocionalmente, pero son dos películas que hasta te da gusto, que lloras y te sientes vulnerable y te sientes apapachado de cierta forma por lo que estás viendo y justo terminas la película y dices, ¡ay, qué bonito! Gracias, esto le dio como un descanso a mi ser y igual y esto era lo que necesitaba como cierto detonante para dejar salir algo y creo que este es ese tipo de películas que justo te apapachan y te apapachan y te haces sentir bonito dentro de que te ponen vulnerable, pero es una como esfera y lugar seguro porque estás viendo algo muy bonito que es visualmente bonito y que la historia es bonita y todo te hace sentir como eso, como seguro. Muy bien, los días que no estuve se estrenan por Blim, ¿qué día? El 15 de julio. El 15 de julio por Blim, ¿Edgardo? Bueno, pues ustedes y nosotros nos vemos en su casa.